Saludos cordiales, bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. Si usted no pudo asistir al desfile de Tierra Blanca de Cartago, acá le traemos algunos de los detalles. El lunes 16 de mayo, el pueblo de Tierra Blanca de Cartago estuvo celebrando a su santo patrón, San Isidro Labrador. A eso de las 9 de la mañana, ya se veían agricultores con sus mejores vestimentas, carrozas identificando a su santo patrón de los pueblos, niños con réplicas de bueyes, tractores, todos ellos en unión para ser parte de su fiesta, el gran desfile en honor a San Isidro Labrador que dio inicio a las 10 de la mañana. Este es uno de los días más grandiosos aquí en Tierra Blanca, con los desfiles, las carrozas, todo el mundo participa, los bueyeros. Aquí inclusive vienen bueyeros hasta de Sarcero y de las zonas bajas de Cartago viene mucha yunta de bueyes. El año pasado hubieron 400 yuntas de bueyes, ya esto viene siendo una tradición aquí en Tierra Blanca de muchos años hacia atrás. Ahora actualmente vemos tractores, yo tengo 66 años y recuerdo ver solo bueyes que pasaban con las carrozas, que la carroza ya van papa, cebolla, siempre lo que se ha producido aquí en la zona. Ronald, una carroza bastante significativa acá en Tierra Blanca de Cartago, ¿es la primera vez que participan? Sí, somos la primera vez que andamos por aquí. ¿Qué significado tiene la carroza? No, representando al liceo de Tierra Blanca, representando al colegio. ¿Qué productos trae la carroza, si los van a vender ahora posterior al desfile? No, trae cebolla, fresas, papa, eso siempre se dona al patrono, siempre se los regala uno al patrono. El desfile estuvo engalanado por gran cantidad de bolleros, tanto de la zona como fuera de ella. Don Giovanni, ¿de dónde viene? De Jircó, Cartago. ¿Todos los años viene aquí al desfile de Tierra Blanca? Este es el quinto consecutivo que venimos. ¿Le gusta bastante la zona? Sí, claro, bastante, es una tradición de nuestros padres, de verdad, en caso de mi papá, que fue bolleros, don Germán Guzmán. ¿Se identifica entonces muy bien acá con la zona de todos los agricultores? Totalmente, aparte de eso, mis raíces son de aquí, mi mamá es de aquí y papi llenarán, entonces somos, prácticamente somos de aquí. Don José, ¿la primera vez que viene por acá? No, ya ha venido varias veces. ¿Le gusta, le gusta Tierra Blanca? Sí, muy bonito, aquí está, muy bonito. ¿Buenos bueyes trae? Ahí están, más o menos. ¿Pesan bastante? Como mil kilos. ¿Se van a quedar por aquí toda la tarde o termina y se van? No, no, estamos un rato aquí en la tarde, aquí. Ahora vamos a un tratico. Los bolleros y demás participantes desfilaron por las principales vías de Tierra Blanca para recibir la bendición del sacerdote. Al llegar a la iglesia católica, cada producto de sus carrozas lo donaron a la iglesia, como señal de agradecimiento por la bendición de sus cosechas. ¿De dónde vienen? De San Ramón de Tres Ríos. ¿Todos los años vienen? Todos los años venimos con mi hermano Beto y la familia. Vienen en familia, ahora almuerzan acá y se llevan productos frescos de la zona. Sí, ahora recogemos todos los productos y nos los llevamos. Doña María, ¿es la primera vez que viene por acá? No, a mí me encanta venir todos los años porque me fascina vivir esta fiesta de los agricultores, que son un ejemplo a nivel nacional. ¿Qué días ha venido por acá o solo hoy lunes vino y de dónde viene? Es que aparentemente, tengo familia aquí, o sea, mi nuera, sus padres son de aquí, ella vivió aquí, entonces estoy muy identificada con este pueblo. ¿De dónde viene? De Heredia, de San Antonio de Belén. ¡Pucha, bastante largo! Sí, pero eso madrugamos hoy y desde temprano no vinimos. ¿Qué se lleva a Pararedia usted? Bueno, ahora me llevo el recuerdo tan precioso de la zona, de la vivencia con los agricultores, las verduras, las frutas y sobre todo esta vida de pueblo tan familiar y tan alegre. Este desfile tiene lugar en Cartago desde hace más de 180 años y se realiza lunes debido a que el fin de semana está más cercano al 15 de mayo. Don Julio, una fiesta acá en Tierra Blanca de Cartago. ¿Qué significa para usted como agricultor de la zona vivir esta fiesta? Y como agricultor es un momento de un esparcimiento, es una época que durante el año la esperamos con regocijo porque además de la parte de la fe en Jesús y en San Isidro Labrador, ponemos nuestra esperanza, nuestras ilusiones. Es una época en que comienzan las lluvias a llegar a nuestras tierras, por lo tanto comenzamos a depositar el grano como lo hizo muchas veces San Isidro y lo ponemos en la tierra y esperamos en la confianza y la esperanza de que Dios va a hacer crecer esas semillas que van a ser el sustento de muchas personas, como el sustento nuestro propio y el bienestar de las familias también. Desde la zona de Tierra Blanca de Cartago para Contacto 60 les informó Tatiana Ramírez. Gracias. 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 Gracias.